La directora territorial de la unidad de víctimas sostiene que atender los continuos casos de violencia en el país genera una disminución de recursos para la reparación económica a las víctimas. Sin embargo, la funcionaria asegura que el gobierno está comprometido en buscar soluciones dignas para reparar a las víctimas. La situación de conflicto se sigue recrudeciendo, entonces nosotros estamos atendiendo las emergencias y eso disminuye el recurso que pueda ser asignado para temas de reparación. Entonces, yo soy una convencida de que el gobierno nacional seguramente está buscando, en cabeza del señor presidente, está buscando las mejores opciones que puedan dar porque no es un secreto y está establecido en el plan de desarrollo y fue parte del programa de gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia y es la importancia que tienen las víctimas para este gobierno. Entonces, en ese entendido, el trabajo por las víctimas siempre será pensado y articulado para buscar la atención de la manera más digna posible y lograr precisamente ese proceso de reparación. La directora ratifica que aunque los hechos victimizantes se siguen reproduciendo, el gobierno está comprometido con la construcción de la paz total en el territorio nacional. La situación de conflicto se sigue presentando. No es menos cierto que en sinergia con lo que te acabo de manifestar, el gobierno nacional sigue apostándole a construir la paz total y en ese sentido sigue trabajando a pesar de las situaciones, no ha declinado su posición y su interés y su compromiso por trabajar, por construir la paz total y yo creo que todas y todos quienes hacemos parte del gobierno, no solamente quienes hacemos parte del gobierno, sino todas y todos, le debemos a las víctimas realmente de este país seguirle apostando a construir la paz, a que logremos realmente la paz total. Entonces yo creo que el camino es seguir apostándole, seguir trabajando de una manera articulada, pensando siempre y teniendo presente que las víctimas son el centro para poder solucionar todas estas situaciones. Finalmente, la directora asegura que las víctimas ocupan un lugar central en la configuración de la política de paz.